Muy buenos días familia, bienvenidos a este subespacio, reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe. Bien, ya estamos a domingo 14 de junio del 2020 y hoy pues nuestra iglesia celebra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también celebramos a San Atanasio. Bien, vamos a las lecturas del día de hoy y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, lectura del libro de Eterronomio, capítulos 8, versículos del 2 al 3. Moisés habló al pueblo diciendo, recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres. Para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible lleno de serpiente y alacranes, una tierra harida, una gota de agua que te sacó agua de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 47. Glorifica al Señor Jerusalén. Segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Uno es el pan y otro es el cuerpo, que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir, ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Le contestó Jesús. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre me envió, vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, familia, estamos mirando en estas lecturas que Dios siempre manifiesta su misericordia, su poder, su grandeza, y en esta ocasión, pues, Él nos está planteando lo que aconteció con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando iban hacia la tierra prometida, y me llama mucho la atención todos los acontecimientos que suceden en el transcurso que van en el desierto, ¿no? Esa falta de comida, ese cansancio, vamos a imaginarlo, ese cansancio, esa pereza espiritual que también ataca. Hoy nosotros lo podemos relacionar con nuestro desierto también. De las veces que no queremos asistir a la iglesia, de las veces que totalmente estamos alejados, como en este caso que estamos viviendo este tiempo de aislamiento, donde muchas personas ya han tomado la decisión de retirarse mejor, de ya no continuar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están pasando un desierto, ¿no? Y en ese desierto encuentran muchas cosas. No van a encontrar el agua, no van a encontrar el agua viva, van a encontrar el pecado que los va a arrastrar a ese hoyo, a ese hoyo de profundidad, donde estando en ese hoyo de profundidad, lo único que vas a desear es, pues, alejarte cada día más de las cosas de Dios. Pero, más sin embargo, miramos cómo San Pablo en Corintios, pues, nos está exhortando aquellos lazos de comunión, ¿no? Cómo compartimos la misma fe, esa fe que Dios nos ha dejado a través de la Santa Eucaristía. El Evangelista, San Juan, nos está mostrando, pues, que hay una discusión entre los judíos, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dice, pues, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Entonces, viene la respuesta a los judíos. Dice, los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos de comer de su carne. O sea, en ese momento, si nos damos cuenta, aquellas personas, pues, estaban pensando, se va, quizás, digo yo, se va a cortar una mano y nos va a dar de comer de su propia carne. Pero no, el Señor Jesús se estaba refiriendo a la Santa Eucaristía, lo que nosotros celebramos en la Santa Iglesia. Se recuerdan que en la última cena, él también tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo repartió a los discípulos. Lo mismo, tomó la copa y, dando gracias, la pasó a sus discípulos. Allí estaba el Señor Jesús dejándolos ese mandato, ¿no? Que la iglesia, por años, por siglos, iba a seguir y que hasta el día de ahora, nosotros, gracias al Señor, seguimos siempre creyendo que en ese pedazo de pan, en el momento de la consagración que hace el sacerdote, en ese momento, ya no es un pedazo de pan, sino que es Cristo Jesús que está presente. Y en ese momento que el vino, el cáliz, es consagrado, ya es la sangre del Señor Jesús la que está presente allí. Por lo tanto, nosotros, el momento que pasamos a recibir la Santa Eucaristía, ese momento, ya es el cuerpo del Señor Jesús junto a su bendita sangre. Y ahí se cumple lo que dice, el que coma y beba, el que coma de mi carne, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. De igual manera, el que beba de esta sangre vivirá para siempre. Amado hermano, hoy en día te invito, pues, que sigas siempre instruyéndote en la fe y siempre conociendo más de Dios. Claro, conectándote a través de su Santo Espíritu, de nuestra Madre Santísima, la Bienaventurada siempre, Virgen María. Y cómo no, recordarte que puedes suscribirte a nuestras plataformas de evangelización, como lo son en YouTube, como Edgar Florian. Suscríbete, activa la campanita y juntos vamos a compartir la bendición. Míralo de esta manera. Es ángel de tu guarda el que está tocando a través de estas reflexiones para que tú conozcas más de Dios y para que tú también compartas esto a aquellas personas que quizás están alejadas del camino de Dios. De todo corazón deseo que esto sea para tu edificación y que juntos podamos siempre llevar el Evangelio de Dios. También tenemos nuestra página en Facebook, Jutiapa Mano Amiga, llevando obras de misericordia a todo el necesitado. Y te invito a que te suscribas, a que mires los videos de lo que estamos haciendo y todo lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Paz y misericordia, mis amados hermanos. Dios les bendiga y la Virgen les acompaña. Feliz día domingo. Amén.